Hola, hola trader, ¿cómo estás? El día de hoy es 5 de agosto de 2020, son las 7 en punto de la mañana, GMT-5, y como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado, estoy en el euro dólar, bueno, el euro dólar se cumple lo que habíamos establecido del impulso, retroceso impulso, fijando Fibonacci, si lo miramos en 4 horas, se perfila muy bien al 1.1920 como zona importante, pasando obviamente el 1.19, la probabilidad continuaría hacia el alza con el euro dólar, así que atento a la llegada ahí del 1.19, de no ser así, tendría que pasar por debajo del 1.18, pero bueno, definitivamente tiene mucha fuerza alcista, son dos velas alcistas de días, que has visto como ha impulsado el precio hacia el alza, Libra dólar, igual, de la misma forma, fíjate que el precio continúa con el movimiento alcista y se perfila muy bien al 1.32, atentos a la zona del 1.32, ya rompió varios, varias resistencias de días, ok, varias resistencias de días, así que el precio ha continuado el movimiento alcista, obviamente que decaer, yo esperaría por lo menos que caiga el 1.30, si es que voy a entrar a alguna operativa de venta, por lo pronto se perfila muy bien alcista, dólar yen, dólar yen estuvo acumulando toda la semana desde la apertura, fíjate las velas de acumulación que he hecho acá, y ahora sí se perfila, podría hacer algún movimiento hacia la baja, si es que el precio, voy a borrar esta, no lo voy a borrar, lo voy a poner como, recuerda, este es mi riesgo y este es mi garancia, llegó a la zona de alta probabilidad nuevamente de venta, o sea, después de haber salido, regresa nuevamente y se perfila muy bien hacia la baja, ok, se perfila muy bien hacia la baja, así que atentos al movimiento, obviamente de pasar el 106.32, pues la operativa quedaría totalmente nula, puedes poner una orden, si es que deseas, y esperar, bueno, obviamente poner tu stock loss por esta zona, nosotros nos estamos perfilando hacia la baja con el dólar yen, obviamente con el dólar canadiense sucede lo mismo, y como puedes ver el precio continúa con el movimiento bajista, había hecho una acumulación aquí en gráfico de 4 horas, pero fíjate las 2 velas bajistas que hace el día de ayer y el día de hoy, rompiendo la zona de alta probabilidad, no, mira como rompe la zona de alta probabilidad, creo que habíamos dibujado un FIBO en esta zona, ok, no, un patrón armónico, pero realmente lo habíamos dibujado de ambas formas, así que el precio, bueno, se perfila, bueno, o va hacia la baja con mucha fuerza, como puedes ver, ¿no? rompe la zona de alta probabilidad y cae hacia la baja, no puedo dibujar ningún FIBO acá porque todavía no me da ningún mínimo, ¿no? En este caso sí me dio el mínimo, pero solo fue hasta el 38.2 y después nuevamente regresa, ¿no? Aunque podría ser este el FIBO de aquí, pero bueno, definitivamente ya la zona ha sido totalmente rota, ¿no? Mira como cae nuevamente, así que todavía tiene mucho, mucho camino, todavía podría llegar, estamos en 32.44, podría fácilmente llegar al 1.32, así que atento a la caída del dólar canadiense, dólar franco suizo, de la misma forma, mira como llega a la zona de alta probabilidad y cae, mira, llega y cae, claramente, utilizando simplemente, bueno, buscando la zona de probabilidad bajista, ¿no? El precio continúa con el movimiento bajista. Dólar yen, perdón, neozelandés dólar, después de haber hecho esta ruptura, esta ruptura, el precio mira como va hacia el alza, bueno, definitivamente nos perfilamos al cista con la directriz al cista que habíamos establecido, simplemente era cuestión de esperar si llega o llegaba a la zona, llegó a la zona y se impulsa hacia el alza nuevamente, así que estamos buscando precios de 0.67, 0.6715 para que vuelva a los máximos anteriores, por lo pronto se perfila muy bien hacia el alza el neozelandés dólar, australiano dólar, bueno, igual de la misma forma, fíjate que habíamos trazado el FIBO, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, claramente llega a los máximos de 0.72, si es que ya estuviste en la operativa acá, yo te hubiera, bueno, te recomendaría que te salgas porque, bueno, todavía tiene mucha fuerza al cista, ¿no? Fíjate que todavía hay el 0.7265 y 0.7288, podría seguir el movimiento hacia el alza fácilmente, así que tiene todavía mucha fuerza, si lo miramos en gráfico de días, claramente el movimiento es totalmente al cista, ¿no? Muy bien, y el Bitcoin, bueno, el Bitcoin después de haber cerrado el gap, llega hacia el máximo, nuevamente cae y nuevamente se impulsa hacia el alza, se perfila muy bien a los 11.800, ¿ok? 11.800, 11.000, bueno, definitivamente tiene que pasar por lo menos los 11.500, está llegando a esa zona, 11.659 y 11.751 como zonas importantes en los que podría llegar el Bitcoin, de no pasar, obviamente esas zonas podría estar acumulando y nuevamente de caer por debajo de los 10.900 o de los 11.000, debería 10.900, pues la probabilidad podría llevar nuevamente el Bitcoin hacia la baja, bueno, pero está perfilándose muy bien o está haciendo una muy bonita directriz al cista, veamos, veamos si no hace ningún movimiento brusco o irracional que no tiene nada que ver con el movimiento y no se va hacia la baja, esperemos que no rompa la zona de los 10.000 o los 11.000 hacia la baja, de ser así podría haber un nuevo cambio bajista, mucho cuidado con el Bitcoin. Y para terminar, para terminar con el oro, bueno, creo que ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos estado viendo la semana pasada y el día de, el día de ayer y bueno, toda esta semana, ¿no? Nuevo máximo, nuevo máximo 2044, 2044, importante precio, bueno, ya lo habíamos establecido, así que ya era casi cantado, ¿no? El punto que llega a los 2044, fíjate cómo pasa rápidamente los 2000, aunque, bueno, la probabilidad era de que hubiera estado acumulando en esta zona de 2000 y después impulse, pero impulsa ya totalmente hacia el alza con mucha fuerza. Nuevo máximo histórico del 2020 y de todo el movimiento del oro, 2044. Ok, muy bien, cualquier duda, cualquier consulta, ya sabes, puedes hacerla debajo del video, en la descripción te dejo mi número de WhatsApp, lamentablemente no pude hacer un directo porque no entiendo qué ha pasado con mi máquina, voy a ver ese tema ahora y si no, pues se lo estaría haciendo por el canal de Facebook o las grabaciones que siempre hacemos, pero, bueno, vamos a solucionar ese problema. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.